Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos. En el día de hoy no vamos a hacer ningún experimento ni tampoco vamos a hablar de ningún concepto científico en un ciencia curiosa. Simplemente es un vídeo que quería hacer hace mucho tiempo. Vamos a hablar de seguridad experimentando. Y bueno, el primer elemento de seguridad que tenemos sería la bata, que la tengo aquí doblada. Mucha gente seguro que se pensaba que era puro postureo, pero no es verdad. Todo tiene un sentido. La bata está hecha de algodón y el algodón es resistente a ciertos compuestos químicos corrosivos. Bien, es algo resistente al fuego. De hecho, cuando se incendia una cocina y no disponemos de un extintor, los bomberos recomiendan dos acciones. Bueno, la primera de todas es llamar al 080, que son los bomberos, o al 112. Pero, si el fuego es de pequeña envergadura, podemos apagarlo usando la tapadera de una olla o de una sartén, o un trapo de algodón. Así que, ahí queda. Bien, el segundo elemento de seguridad que tenemos son los guantes. Los guantes tienen dos funciones principales. La primera es proteger nuestra piel en las manos de los productos químicos. Quizás es la más importante. Y la principal razón por la que se deben usar guantes experimentando. Aunque los productos no sean tóxicos, recomiendo usar guantes siempre si tenemos alguna heridita en las manos. Y la segunda función es, si estamos haciendo algún experimento de biología, no contaminar nuestras muestras. Bien, los guantes los hemos usado en ambas dos funciones. Por ejemplo, en el experimento de pasta de dientes para elefante, las hemos usado para proteger nuestras manos. Pero, por ejemplo, en el experimento de ver las células de la mucosa bucal, no, en eso no llevaba guantes creo. Bueno, pues en el de ver el ADN, o en el de ver bacterias, en ese, era la segunda función. Bien, el tercer elemento de seguridad que tenemos son las gafas de protección. Bien, ¿para qué sirven? Las gafas de protección protegen nuestros ojos de sustancias químicas o de partículas que puedan saltar a nuestros ojos. Son muy recomendables en aquellos experimentos que... Bueno, ¿qué vaya a ocurrir esto? Las hemos usado, por ejemplo, en el experimento de la pasta de dientes para elefantes. Y el cuarto elemento de seguridad del traje de científico es la mascarilla. ¿Para qué sirve la mascarilla? Nos evitan inhalar polvos granulados que puedan afectar a nuestra función respiratoria o vapores extremadamente tóxicos. Eso sí, si vamos a usar, a hacer algún experimento que implique que pueda desprender gases tóxicos o vapores tóxicos, por favor, recomiendo hacerlo al aire libre. En los laboratorios de verdad se usan campanas de gases, pero yo no dispongo de una, y supongo que vosotros tampoco. O sea que, por favor, al aire libre. Bueno, he usado mascarilla en el experimento de ver las huellas dactilares mientras machacaba el carbón para evitar inhalarlo. Una de las mayores emergencias a las que quizás nos podamos enfrentar experimentando es el fuego. Quizás porque es una de las más difíciles de controlar. Para ello, siempre es recomendable tener a mano un extintor de incendios. ¿Y cómo se usan? Pues vamos a verlo a continuación. Estos son los extintores más comunes. Los podréis encontrar desde en vuestra comunidad de vecinos hasta en una gasolinera. Su funcionamiento es bastante simple. Tenemos aquí unas instrucciones, pero bueno, se hace así. Tiramos hacia afuera del pasador con fuerza, de tal manera que podamos romper este precinto. Apretamos de las dos manetas y dirigimos la manguera hacia la base del fuego. Este también es de polvo y su funcionamiento es igual al anterior. Se coge de esta manera, se tira del pasador hacia afuera con fuerza para romper el seguro. Presionamos las dos manetas y apuntamos la boquilla hacia la base de las llamas. En los de CO2, el funcionamiento también es el mismo. Se tira de la manilla o del pasador con fuerza para romper el seguro. Apretamos de las dos manetas y dirigimos el émbolo hacia la base de las llamas. Se coge como el anterior, así. Experimentando podemos sufrir accidentes, como que se introduzcan cuerpos extraños en nuestro cuerpo, cortes u otras cosas. Por ello, es recomendable siempre tener a mano un botiquín. ¿Y qué debe de contener ese botiquín? Bueno, pues ese botiquín debe de contener alcohol médico, agua oxigenada, tiritas o apósitos o algo para cubrir las heridas, probidona yolada o betadine, algodón estéril, gafas, suero fisiológico para podernos lavar los ojos, fumada para quemaduras, antes tenía esta, pero bueno, esta también sirve. Y bueno, tengo unos guantes, que bueno, tengo un montón, pero tengo ahí dentro los guantes también, y un vendaje. También conviene tener a mano unas pinzas para poder sacar posibles cuerpos extraños. Y bueno, creo que no hay nada más. Bueno, bicarbonato, pero no sirve para mucho. O sea, para mucho, a ver, ya me entendéis, sirve para hacer experimentos, pero no tiene mucha utilidad en un botiquín. Aparte de para tratar la acidez gástrica, pero no es necesario tener bicarbonato en el botiquín, vaya. Pero bueno, esto sí que son unos elementos básicos con los que debería contar cualquier botiquín. Importante, casi se me olvida, debemos tener también a mano unas tijeras para poder cortar los vendajes o el algodón o las gasas. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que os ayude a experimentar más seguros. Así que si os ha gustado, dadle un enorme like, que no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.